¿Qué tal gente? Ahora te traigo no 1, no 2, no 3, no 4, 5, 5 variedades de garbanzos crocantes en 3, 2, 1 ya garbanzos cocidos solamente en agua. Extendemos en una placa y horneamos sin nada hasta que estén un poquito crocantes. Luego la primera variedad, lemon pepper. Simplemente raya ura de limón, pimienta, aceite de oliva y sal. Y nada más. Extendemos sobre una placa y horneamos ahora sí hasta que estén bien crocantes. Súper ricos, un snack sano para acompañar con una peli o con lo que sea. Absolutamente recomendables. Ahora vamos con una variedad chino, japo o lo que sea de oriente con cebollín, la parte verde, jengibre rallado, aceite de oliva y salsa de soya. A esta no le ponemos sal porque la soya ya es salada. Lo mismo, revolvemos bien, extendemos sobre una placa y horneamos hasta que estén bien, 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 bien crocantes. Tercera variedad, unos criollos chilenos bien acampados con aliño completo, merken y orégano. Sal y aceite de oliva, lo mismo, revolvemos bien, extendemos sobre una placa y horneamos hasta que estén dorados y crocantes. Cuarta variedad, unos picantes, bien picantes, con ají molido, picante de preferencia, salsa picante, yo usé sriracha pero puedo usar ají en pasta, la que sea. Aceite de oliva y sal, revolvemos bien y al horno hasta que estén bien, bien crocantes. Por último, una variedad dulce en una sartén bien caliente, agregamos aceite de oliva a los garbanzos, salteamos hasta que estén doraditos y agregamos panela en polvo o azúcar rubia o el azúcar que tenga a mano de a poquito para que quede bien impregnada sobre los garbanzos. Terminamos de cocinar, pasamos a un bowl y terminamos con canela en polvo. Así que ya saben cabros, a disfrutar estas cinco variedades bien ricas y sanas de garbanzos tostados. ¡Gracias!